Valorar hoy día lo que es el proyecto de capitalización de Codelco, una discusión que hemos esperado durante mucho tiempo, especialmente en las regiones mineras. Yo represento la región de Atacama, donde tenemos la división El Salvador, y que en el último tiempo ha existido una incertidumbre en términos financieros. Y creo que este proyecto hoy día trae beneficio a todos los chilenos, entendiendo las utilidades que entrega Codelco a todo nuestro país. Y de esta manera, lo que principalmente podemos fortalecer y permitir es la revitalización, lo que es la modernización, lo que es también la sustentabilidad y la competitividad de esta empresa estatal, que sin duda alguna beneficia a todos los chilenos. Pero también quiero resaltar y quiero hacer hincapié de la valorización que tengo de este proyecto, de la voluntad que ha tenido el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de poder incorporar el proyecto Rajo Inca, que en este momento está en proceso de prefactibilidad, que en el mes de marzo del 2015 va a entregar los resultados de que es una empresa competible y que en ese sentido también tiene rentabilidad para poder darle continuidad y una vida útil de 15 años a la división El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!